Sujeito más, dice, está para Pastor Orlando. Creo que sé lo que va a contestar. Mi marido es católico y yo soy cristiana. Él no quiere casarse y yo quiero estar en obediencia con Dios. Mi pregunta es, ¿debo continuar con él? Wow. Yo recuerdo en aquellos tiempos en mi país, República Dominicana, donde se dieron casos así y el consejo básico principal que se le dio a este tipo de situación, especialmente a la mujer, porque en la iglesia de mi abuela, Franza López, se dieron casos donde se le aconsejaba. Yo sabía que iban a saltar a esa. Donde se le aconsejaba a la mujer, basado en el texto bíblico de que su manera de vivir y su vida con Cristo santificaba la relación, mientras que este señor vivía en... no se quería casar. Y yo tengo un problema con eso, porque... ¿Sus abuelita Esperanza? No, ¿sabes? No entiendes. ¿Su abuelita Esperanza, qué recomendaba? ¿Por cuanto ella santificaba el matrimonio, él estaba bien, sigan... O sea, santificaba la relación, sigan así? Sí. ¿Cuál era el consejo? Sí, sí. Y vi... Sí, tienes razón. No creo que diga eso. Y vi por tiempo y años. Creo que todavía conozco personas que se quedaron, mujeres que se quedaron en esas relaciones, mientras el hombre vivía su vida por ahí, haciendo y deshaciendo. ¿Sin casarse? ¿Casar? Hay un... Sí, pero eran... Sin casarse. Sin casarse. Ok, ok. Oh, wow. Ok. ¿Usted qué recomienda? Estaban viviendo. Había... Habían... Bueno, habían asuntos históricos de que si esta persona se salía de la relación, pues no tenía dónde ir, no tenía la educación para sostenerse, etcétera, etcétera, etcétera. El matrimonio es un contrato, es un pacto. Y yo creo que cuando alguien rompe el pacto, a menos que estén de acuerdo en cómo enmendar las cosas y trabajen juntos y cada quien le está dando lo mejor que tiene para reparar lo que está dañado o enfermo, hay un momento en el que se puede cruzar la... se puede trazar la línea y decir no. Entonces, está también el asunto del yugo desigual. El propósito de la mujer no es simplemente ser esposa. Puntualicemos, puntualicemos. Digamos que... Dios tiene un plan para esa mujer. ¿Por qué tiene que quedarse alguien en una relación que es tóxica? Digamos, por dos razones. Digamos que tengan dos hijos. Digamos, por dos poderosas razones. Dos hijos. Póngale... Usted dice que aquellos hombres andaban haciendo las suyas. Este señor tal vez no. Tal vez muy responsable. Tal vez es buen padre. Tal vez es buen compañero, ¿verdad? Porque no es esposo, pero tal vez es buen compañero, la trata bien, ha provisto por ellos, pero él no se quiere casar. Y ella sí se quiere casar. Él es católico, digamos que va a misa y ella va al culto. ¿Usted qué diría en ese caso? Bueno, pero no entiendo qué clase de católico es un católico que no se casa. Especialmente cuando en la iglesia católica todos conocemos esto. Esto del matrimonio es muy serio. Entonces, yo no entiendo... Es uno que está divorciado y no cree que se puede volver a casar. Está divorciado en otro caso. Divorciado, sí, porque en la iglesia católica el divorciado tiene mayor conflicto. Sí, aquí el problema que tenemos es la escasa información del contexto, ¿verdad? Ya lo armé, ya lo armé. Ah, no, pero para eso está aquí el hermano Jonás. Él está aquí. La junta fue una y Jonás ya armó una novela. Dos hijos, un buen esposo. Yo diría que bajo la novela que Jonás construyó, yo le diría que siga al lado de esa persona, que siga orando, que como dicen las escrituras, tal vez él llegue a conocer al Señor con su ejemplo, mientras no la esté agrediendo, mientras le sea fiel, mientras mantenga la relación sana, que es la historia que nuestro amigo Jonás construyó, yo diría que a veces es el daño de destruir una familia que de alguna manera ya está construida o de alguna manera no, ya está construida y recomendarle a alguien que termine esa relación solo porque la otra persona no quiere firmar un papel que sería lo ideal, lo correcto, lo adecuado para destruir una familia que ya está funcionando y que le falta ese requisito esencial entre muchos otros, yo no recomendaría que terminara la relación. Sí, y nadie está recomendando eso, ¿ok? Hicimos contexto, hicimos comentarios de que las personas, esta pareja puede estar de acuerdo en caminar, de acuerdo a estar en desacuerdo, ¿ok? De que uno se quiere casar y el otro no. Es lo que ellos deciden de una manera sana y continuar. Y obviamente la persona que está más cerca del Señor está orando y está ayunando y está buscando y está amando a su esposo, pero eso tiene sus excepciones. ¿Qué le está diciendo Dios a esa persona? ¿Cuál es su destino? Y por supuesto, si es esta utopia que yo creo que don Jonás pintó, de que un hombre que no quiere casarse con la mujer que dice que ama, está completamente viviendo dentro de un orden sano, yo lo dudo, pero no estamos recomendando que lo dejen. Es lo que ustedes estén de acuerdo en hacer. Pero no ponga palabras en mi boca, porque yo no dije que estaban viviendo en un orden sano. Yo dije que él no se quiere casar, que es un buen padre, que es un buen compañero, que es un buen proveedor y que hay dos hijos de por medio. Entonces esa era la pregunta. Yo no comenté si está bien o está mal. Sí, ahí estoy de acuerdo con lo que dice el superpastor Alejandro y contigo, superdon Jonás. Eso es una relación que, wow, romperla es mucho más traumático y dañino para el presente y el futuro que seguir peleando la batalla en el Señor. Y que quede claro también para todos los efectos del caso, que también viceversa, ¿verdad? Si fuera la pregunta realizada por un hombre con respecto a su esposa o a la mujer con que convive, la aplicación es la misma, no es un concepto solo de la mujer, sino que es de ambas personas o de ambas partes dentro de la relación matrimonial o de convivencia. A un pastor muy conocido aquí en Enlace, un país muy cercano al de Costa Rica, le preguntaron por qué un musulmán se convirtió, tenía dos esposas y no sé cuántos hijos con cada una, y hubiera un padre responsable y cuidaba por los hijos, se convirtió y entonces ahora le estaban diciendo a algunos pastores que él tenía que divorciarse de una de las dos y le preguntó a este pastor qué hacer y complicada la respuesta, pero bueno, hay cosas que... Y también eso ha pasado en la historia de las misiones, o sea, cuando han ido a África a evangelizar y han encontrado esos escenarios, o conozco la famosa historia de Norteamérica, igual en una tribu indígena, ¿verdad? Eso ha sido cosas que ha tenido que enfrentar, ¿verdad? ¿Cómo hacer en un contexto? Hacerse cristiano sin dañar tanto, ¿verdad? En la cultura, porque en ese caso que yo conozco, si usted expulsaba a una de las mujeres, automáticamente ella quedaba totalmente desplazada de la sociedad y era mal vista porque ya era una mujer que había sido casada. Entonces, es un caso muy complicado, ¿verdad? Un caso así de misiones.